¿Quién es el actual mejor Libra por Libra? El término Libra por Libra es un término usualmente bastante usado en este deporte de los puños para saber quién es el mejor boxeador del momento, sin tomar en cuenta su peso. Pero en fin, aquí tenemos la lista de los mejores Libra por Libra independientemente de ESPN, Traditional Boxing y de la revista The Ring. O sea, hay algunas coincidencias, algunos puestos están iguales unos de otros. Pero analizando la situación, la más importante es, digamos, la de ESPN. Que siguen teniendo a Terras Crawford como el mejor Libra por Libra. Le siguen besando los pies a Crawford porque no ha peleado realmente. Hay que ponernos a pensar que uno no duda de las habilidades que tiene este hombre. Es solo que no ha peleado, por ahí tiene un asunto pendiente con Davina Venecian. Pero, a ver, Terras Crawford es un tipo que te noquea con las dos manos, te maneja a los dos guardias. Y es un buen boxeador, pero pues lo comentamos, no ha peleado. Naoya Inoue es un boxeador que viene de noquear a Nonito del Aire. El monstruo Naoya Inoue con una gran pegada, con una pegada de respeto. Errol Spence, un Errol Spence que también tiene pegada, es un pegador. Un peleador que va a salir a dar espectáculo. No se dio su pelea con Crawford y pues lo dejaron ahí tirado. Y pues espera que Errol Spence dé la pelea con Crawford. Y el que llega a ganar esa pelea podría ser considerado de una vez el mejor Libra por Libra. Errol Spence contra Terras Crawford. Alexander Usir le bailó a Joshua en dos ocasiones. Es un boxeador bastante elusivo, se mueve, no necesita noquear para llevarse la victoria. Un boxeador inteligente que viene de los pesos cruceros y pues está arrasando en los pesos completos. Por ahí está pendiente en la pelea con Tyson Fury que es una pelea interesante. Saúl El Canelo a Álvarez. Saúl El Canelo a Álvarez pues no está pasando por un buen momento. Se ha visto, muchos lo tienen como que está dando excusas. Canelo hizo un buen trabajo en las 168 libras. Tuvo un tropiezo con Vibol. Se levantó, peleó con un Golokin ya vejentado. Pasado en años se llevó la victoria. Una victoria en la que muchos lo critican de que no lució bien. Pero más allá de eso, pues sacó a relucir que dice que tiene su lesión en la mano. Y pues lo veremos. Este 2023, Canelo tiene que lucir bien y no dar excusas y darnos una pelea de calidad. Tyson Fury. Tyson Fury es colocado en la lista de ESPN. Un Tyson Fury que, a ver, Tyson Fury viene de darnos buenas peleas con Wilder. Y pues más allá de eso lo vimos con Dylan White. Un Dylan White que pues ya había sido noqueado. Ya había sido hasta noqueado por Anthony Joshua. Y pues ya se vio que Dylan White, su punto débil, es la quijada. A pesar de no tener el mejor físico, es un tipo que está reventando en la división. Es un tipo que tiene boca, que le gusta hablar. Pero más allá de eso, a pesar de tener boca, el hombre lo hace, el hombre lo cumple. El hombre lo demuestra en el ring. Un boxeador que sigue invicto por ahí. Está buscando la pelea con Alexander Yusik. Es una pelea que él quiere. Él ha dicho que busca la unificación de los pesos completos. Y lo veremos. Tyson Fury es un tipo que pues ha demostrado ser de los mejores en peso completo. Si no que el mejor solo se demostraría cuando peleé con Yusik. Dimitri Vivol. ¿Qué decir de Dimitri Vivol? Dimitri Vivol está apuntado hasta para ser el peleador del año. A pesar de que suene exagerado, no lo es. O sea, Dimitri Vivol viene de pelear con el Canelo Álvarez. Un Canelo Álvarez que era considerado el mejor Libra por Libra. Y pues Dimitri Vivol le terminó bailando y pues le terminó derrotando y llevándose la victoria. Un Dimitri Vivol que ya ha enfrentado a oposición en su división. Lo vimos con Jules Smith. Pelea que ganó y pues ahora con Zurdo Ramírez. Pelea que también acaba de ganar. Por ahí ya tiene su compromiso con Arthur Beterbiev. De ganar esa pelea sería considerado ya entre los mejores Libra por Libra. Por lo que ya debería de estar entre los 5 mejores Libra por Libra de ganar esa pelea. O sea, aquí eso es una lista de ESPN. Y pues más allá de todo eso, cada quien puede sacar su propia lista. Algunos tendrán a Vivol más por arriba. De hecho, pues aquí lo están poniendo por debajo del Canelo. Pero pues así son los de ESPN. En octava posición tenemos a Devin Heaney. Devin Heaney es un boxeador bastante inteligente, elusivo. Que se va a poner aquí a boxear. No se va a poner aquí a darte espectáculo. A meterse al intercambio. Porque se ha visto de una u otra manera. Su mandíbula tal vez no es la más buena. Pero pues es un tipo que te sabe boxear. Y te puede ganar a los puntos. Es un tipo que te gana las tarjetas. Bastante inteligente. Devin Heaney. Joven, con talento. Campeón unificado. De las 135 Libras. Arthur Beterbiev. Arthur Beterbiev ha demostrado ser un Terminator. Como la gente lo tiene en mente. Muchos reporteros y televidentes tienen la imagen de que Arthur Beterbiev es un Terminator. Es un monstruo. O sea, el hombre es 100% knockout. Ni uno se le ha escapado. Todo lo que toca este hombre es boxeador que termina enoqueado. Todas sus peleas, victorias por knockout. Es un peleador con bastante pegada. Y pues ojo. Con la pelea. Si es que llega a pelear con bivol. Un bivol con boxeo. Y un Arthur Beterbiev con pegada. Pendientes que la pelea. Esperemos que se llegue a dar. Shakur Stevenson. Shakur Stevenson. Viene de arrasar con las 130 Libras. Y luego de eso. Demostró interés. En las 135 Libras. Un boxeador inteligente. Lo hemos visto. Que no se ha medido. Y que dice que va a arrasar con las 135 Libras. Lo veremos. Como es que se adapta a la división. Muchos ya lo tenían bastante por arriba. En la división de las 135 Libras. Poniéndolo entre los mejores. Pero pues. A ver. No ha peleado en 135 Libras. Pero pues sería interesante. Ponerlo a prueba en la división. Y ver como se adapta en la división. Y nada gente. Nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Chao.